Muy buenos días, todo el suroeste de Florida le saluda Gaby Romero, quiere bailar, escuchar buena música, aquí le tengo al protagonista que le puedo hacer ese sueño realidad, Kim Batey, el rey del sonido. Y así como lo dices, es el rey porque tiene un disco que está fantástico, 14 canciones que lo va a poner a bailar, bienvenidos. Así es, gracias por la invitación, una fusión tropical urbana para disfrutar de estas fiestas navideñas, para bailar todo el tiempo, eso es lo que traigo, energía, buena vibra y sonido, muy buen sonido. De aquí para allá y vale destacar que tú estás residenciado ahorita en Los Ángeles, estás por acá haciendo una gira de México. Feliz de estar aquí nuevamente en el Southwest de Florida, mi segunda vez por acá. Son aproximadamente nueve canciones que escribiste y las demás son covers, covers espectaculares, cuéntanos un poco referente a tu cobertorio. Mira, tengo un homenaje tropical donde un merengazo que hay ahí para las navidades, está Wilfido Vargas, está Joey Arroyo, está Willy Colón, está Héctor La Voz, eso fue un cover que hice. Tengo el cover del General que es No Me Trate de Engañar, que fue un hit en los noventas. Tengo un cover de la bachata de Prince Royce, lo hice en merengue, muy sabroso. Después todas las otras canciones son inéditas, así que hay para todo el mundo, hay urbano, hay tropical, hay de todo. La del General es No Me Trates, no, no me trates de engañar. Esa, esa, esa. ¿Tú qué tienes esa otra? Mira, oye mami. Yo le puse un verso, yo le puse un verso nuevo de Kim Batey, pero ese es el coro, se queda igualito. Pero ¿sabes qué? Yo quiero escuchar ese verso, yo le propongo a usted que se quede con nosotros porque mañana vamos a tener la otra parte de esta entrevista y no se puede perder. Ese verso que nos va a hacer exclusiva Kim Batey aquí en Desperta Sabes, Florida. Gracias Kim, ¿te quedas? Lo quiero. Y si, continuamos con más.